¡Reve y centro del cuadrilátero! ¡Otra! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Otra sobre el azul está! ¡Y pollacito! ¡Éxito! ¡Ya se chucharon! ¡No! ¡No! ¡Vámonos! ¡Les guardamos como pinche! ¡Y los vencedores son... ¡Muy alegre! ¡Muy agradecer! ¡Muy agradecer! ¡Y la verdad! ¡Ya llevamos a pinche! ¡Muy agradecer! ¡Gracias! ¡Nos vemos luego!